En sección informes, informó sobre la limpieza pública, que se va a succionar y se va a buscar una medida que se mejore ese tipo de problemas. Yo voy a ese tema, señor alcalde, que va para todos los regidores que vayamos trabajando en beneficio al pueblo, no simplemente que los cuatro, como nos califican aquí en esta revista, como obstrucción simplemente por informar o hacer pedidos, porque aquí el pueblo nos ha elegido para trabajar en beneficio al pueblo. Como lo mencioné el día de ayer, y usted fue testigo, y lo tengo que decir porque no tengo por qué ocultar, aquí estamos sentados para mejorar la casa grande, no para venir a sentarnos y simplemente levantar la mano. Entonces, eso que vaya un mensaje para todos los regidores, y si hablamos de unión, hablamos de trabajar todos juntos con las comisiones de emoción de unidad. Muchísimas gracias, señor. Muy bien. E investigar. A los cuatro. Entonces, creo que la preocupación y las funciones de los siete, con esto quiero acabar, no me avergüenzo de haber estado plasmada en esta revista, es más, me enorgullezco, porque algo bueno debo estar haciendo, ¿no? Para que gente, no sé cómo llamarla, mejor me restrinjo las palabras, pero eso es lo que pasa cuando nosotros cuatro informamos y fiscalizamos. Así que la labor es de los siete, y creo que la preocupación hacia la población debería ser de los siete. Yo quiero contar algo, para que una vez más se muestre democracia en mi gestión, le permitió a la señorita mostrar esa revista, y en el cual nosotros, estando en gestión pública, o estando en la municipalidad, estamos dispuestos a muchas cosas. El señor Ronnie, con el gerente, salió en una nota de prensa por doce días en Telecosmo, y nadie me hizo nada. Mi persona fue calviniana en Somos Norte, y en el satélite, por personas que lo tengo su nombre, su apellido, y yo me lo reservo. Bueno, digo, personas infelices, que no tienen nada que hacer, a pesar que tienen mucho, tienen sus casas, todo, pero Paco los preocupa, Paco sueña conmigo. Entonces, en el momento que nosotros asumimos esta responsabilidad, estamos expuestos a muchas cosas. Ahora, yo deslindo, y también sabemos el tipo de prensa que hay en Casa Grande, a veces también una prensa que de otra manera son prensa mercenaria, prensa miserable, que de otra manera no va a sacar lo bueno de uno. Así como ustedes fiscalizan, es parte de él. Nosotros hemos trabajado, hemos hecho una campaña, incluimos ustedes dos, con Ana, con Ronnie, con Maldurí, y de la campaña, ¿cómo se le viene catalogando a Paco Fernández? Desde la A hasta la Z. Y acá estoy. Porque al menos una persona que no tiene rabo de paja, no tiene por qué agachar la cabeza, ni ofenderse, caminar para adelante. Y otra cosa, yo al menos no me puedo dedicar a pararme a tirar piedras al perro que me ladren porque pierdo mi tiempo. Yo tengo que seguir avanzando. Por ello que nosotros estamos expuestos. A mí cuando me llaman y están incluidos Paco Fernández Somo Norte, bueno, lo van a hacer más propagando. Bueno, que esto, y también involucrados, bueno, ya también me reservo, pero bueno, porque tienen dinero y se dan el tiempo de pagar, sáquenlo al alcalde. Pero bueno, yo desde ya deslindo todo tipo de responsabilidad y tampoco jamás me prestaría a una, como escucho también un periodista malintencionado, de que qué pasaría si la municipalidad está solventando. Oye, Dios mío, entonces, apoyámonos todos, pues. Porque no estamos para ello. Estamos acá para trabajar. Una vez más, regidora Tatiana, regidora Gracie, regidor Saúl, regidor Jorge, regidora Marjorie, regidora Mita, regidor Marjorie, mi solidaridad. Con todos ustedes. Rolando, discúlpame. Mi solidaridad, mi solidaridad con todos ustedes. Porque el solo hecho de estar acá, estamos expuestos a muchas cosas. Hasta por personas que, Dios mío, no nos conocen bien y no lanzan adjetivos, y no lanzan, Dios mío, tantos calificativos que a veces uno sorprende. O también lo otro que se valen por cuentas falsas y hasta ponen amistades para hacer confrontación conmigo. O también lo que se valen por cuentas falsas y hasta ponen amistades para hacer confrontación. O también lo que se valen por cuentas falsas y hasta ponen amistades para hacer confrontación.